Bueno, ya está aquí con nosotros. Le agradezco mucho, como siempre que lo invitamos, que nos ceda parte de su tiempo a Roberto Saucedo Pimentel, abogado, miembro de Ciudadanos Hartos, activista social en diversas causas, luchador por la transparencia también. Roberto, pues ayer te subiste a la tribuna ahí en medio del mitin. Uno, yo no sé si de los más concurridos, porque he visto algunos también muy concurridos en León, como aquel de Ayotzinapa, que organizaron estudiantes de todas las escuelas de León, de las universidades. Pero sin duda yo creo que ayer había una gran energía, una gran enjundia de defensa de la economía, de los ciudadanos. Y la gente está enojada, está enojada por el aumento y por la forma en que este aumento se ha instrumentado y por la actitud de sus autoridades. Hay crispación y creo que está justificada, Arnudo. Platícame. Está justificada. Y bienvenido. A ver, a ver primero, como activista, más que los temas legales que vamos a tratar. Que también nos abordamos. Que lo vamos a abordar, sí es. Primero, y cierto es que no existe una limitante para que la autoridad tome decisiones en periodos vacacionales. Pero sí es muy, muy lamentable que lo hayan hecho. En términos formales. Así es. En términos políticos y de lo que está viviendo el país y del auge que tenemos muchos de los temas de transparencia, de la necesidad de que la autoridad sea más transparente, yo creo que sí hay un error. Es un error hacerlo el 21 de diciembre, puerta cerrada. No se le permitió acceso ese día, hubo manifestación allá afuera, apenas empezaba. No se permitió el acceso de testigos sociales. Todo se tomó en lo oscurito, como decimos, en el argot. Se publica el 29 de diciembre, nuevamente se elige una fecha en donde el pueblo está ocupado en los preparativos de las fiestas. Un intento de hacerlo de forma subrepticia. A escondidas todo, a escondidas. Entonces yo creo que aquí es una decisión que se tomó de mala fe. Eso enoja. Lo que no piensa la autoridad o no lo valora es que esas fiestas terminan oficialmente el día primero de enero. El día dos la gente regresa a la realidad. Y es cuando reacciona. Y lo que está pasando en este momento en León es eso. El padre de familia, las familias en general, que vivieron sus fiestas de fin de año y el lunes tuvieron que hacer uso del servicio público, se enfrentaron con que ya el dinero no les alcanza. Y que esa decisión se tomó sin haberlos a ellos, a su vez, tomado en cuenta. Luego acudimos a tratar de dialogar. Héctor López, te lo puedo asegurar, yo lo he intentado personalmente, en dos ocasiones, hablar con él no se presta. Es muy altanero. Siendo candidato, me acerqué con un par de compañeros, queríamos dialogar con él. Lo único que hace, no, pues, mi agenda la lleva uno de sus subalternos, ¿no? Oye Héctor, pero queremos platicar esos temas. Sí, trátenlo con él. Nos reunimos con uno de sus subalternos. Quedamos de volvernos a reunir ya con él como alcalde electo. Y jamás se nos dio la llamada para acudir. Entonces es un hombre que se cierra. Si fuéramos nosotros japoneses, empresarios, pues, sin pedirle la audiencia, la tendríamos. Pero somos ciudadanos normales, comunes. Y eso también molesta. ¿Crees que a Héctor López no le ha caído el 20 de su nueva responsabilidad, de su compromiso con los que votaron por él? Definitivamente no. Yo creo que el TOE sigue pensando. ¿Pues de un año y medio? No, no se ve empatía con el pueblo. Él sigue pensando como si fueras el secretario de Desarrollo Económico. Si su trato, si observamos, es discriminatorio. Trata de una forma a los empresarios, y también empresarios de cierto nivel. Si va a un microempresario, pues claro que no lo va a recibir. Va a recibir a los empresarios fuertes. Y al resto del pueblo ni siquiera nos escucha. Ayer se buscó hablar con él, se le han mandado tuits, correos. El señor está desaparecido. Yo creo que esa no es la actitud de un colegio. ¿Y formalmente no está de vacaciones todavía? ¿Qué explican sus...? Bueno, están actividades privadas. ¿Y el secretario del ayuntamiento no debería estar, si el alcalde no está atento también? Es el que está, es la mano derecha, es el segundo a cargo. Para la gente, al día de hoy, él reportó actividades privadas. Pero de que está en funciones... Pues lo está, el día de ayer estuvo en la ceremonia de los mártires del 2 de enero. Que es una ceremonia pública. Entonces ya está ejerciendo funciones. El problema es que... El resto del cabildo, los que votaron por el aumento, el PAN, el regidor que era del PES, y ahora es del PAN también. Jorge Cabrera, un lamentable elemento que, bueno, es un traidor a la causa social. Pero bueno, él ya tendrá su conciencia para valorarlo. Pero, mira, seamos francos, la decisión fue colectiva, la tomó el ayuntamiento. Un diputado del PRI y toda... No, un regidor. Un regidor, pero un regidor del PRI y el resto de los panistas. Es cierto que es una decisión colectiva, pero lo que no debemos de olvidar es que hay una cabeza visible de ese colectivo, de ese órgano colegiado. Es el alcalde. Entonces yo creo que por eso hemos focalizado más nuestra recriminación hacia él, porque él es la cabeza. Oscar, a los regidores, se pierde el foco. Se pierde el foco. La proporción del aumento, Roberto, dos pesos, entre un 20 y un 30%. El hecho de que se perdieran prerrogativas alcanzadas en anteriores revisiones de la tarifa, como la gratuidad del transporte de los adultos mayores. ¿Todo esto agrava la situación? ¿La decisión sobre Epticia? ¿El hecho de ponerse del lado de una sola de las partes, que son los transportistas? ¿Sientes que todo esto complica más las cosas? Claro que sí. A cuenta gotas hemos recibido información sobre el famoso expediente técnico. Donde se justificó el aumento. Donde se justificó el aumento. El reglamento del transporte del municipio de León prevé un procedimiento bastante largo, bastante sinuoso, para llegar a un aumento. De lo que hemos estado revisando, no todos los pasos que se debieron, se cumplieron. Y uno de ellos... ¿Esto no debería ser público absolutamente todo? Debería ser público. Lo hemos pedido a través de transparencia. Todavía no nos responden. ¿Está reservado? ¿O solamente se hacen pactos? ¿Qué pasa? No, sí lo van a dar a conocer, según tengo entendido. ¿O crees que lo estén cuchareando y recomponiendo? Es probable. Y la otra también. Le están apostando a que las aguas se calmen, Armando. Si esta información oficialmente la entregan en un mes, mes y medio, pues ya no va a tener el mismo impacto a que si la recibiéramos completa hoy. Entonces, te puedo asegurar al día de hoy, por la mañana, de fuente anónima, bueno, mejor dicho, de fuente que me pidió guardar su identidad, tengo ya todo el expediente completo, el expediente técnico. Vamos a revisarlo y vamos a empezar a sacar ya información. ¿En esto se fundamentaría una posible acción jurídica que buscara la nulidad del incremento de la medida tomada por el Ayuntamiento? Definitivo. Sí, ¿qué es lo que tenemos que confrontar en una demanda de nulidad? El procedimiento realizado contra lo que establece la norma, paso por paso. Desde lo que es la primera acta de instalación de la FOMSA Comisión Tarifaria Mixta, tiene formalidades, desde ahí arrancar hasta finalmente la decisión de incrementar el costo. Todos estos pasos tienen que guardar esa formalidad. La materia administrativa es muy estricta en cuanto a cuidar formalidades. Si no existe un apego, se genera una nulidad del acto. Esperemos que logremos una nulidad. Esto se presentaría ante... Bueno, estamos viendo imágenes de esto que ocurrió hoy en la mañana. Son activistas, ciudadanos, jóvenes... Pues me paso, ¿verdad? Brincándose. Pero yo creo que esto fue hoy. El me paso fue anoche. Llevan pancartas. Esto es una protesta. Digo, ellos no van a tomar un camión, van a tomar la estación. A ver, hay gente preocupada por esto, Roberto. Perdón que me cambie de tema, pero regresamos ahorita al posible... Esto ocurre en San Jerónimo. Hace un rato. ¿Tú cómo ves? Me hablabas, la gente está enardecida. Mira, este hombre, pues bueno, un hombre de edad. Vemos jóvenes, vemos niños. Pues mira, aquí yo lo partiría en dos. Le daría una lectura en dos partes. Legalmente esto es ilegal. Estamos afectando un servicio público. Pero por otro lado, también la misma norma prevé que si ya es una cuestión social, si es un problema que trasciende... Yo no había visto a la gente, Llevan, haciendo este tipo de cosas. Están enardecida. Ni con Bárbara Botello, que vaya que se... Muchas veces la gente se enojó mucho. Es que esta vez yo creo que no me dieron consecuencias. No me dieron consecuencias y es natural. Yo aquí yo creo que lo más sensato sería no aprovecharse de los recursos económicos de estas estaciones. Si van a hacer este tipo de manifestaciones que permitan el paso libre a los usuarios. Yo creo que sería lo más sensato. Para que el día de mañana no se les vaya a acusar de que ellos piden la cooperación y de alguna manera los inconformes se están beneficiando. Tendríamos que nada más invitarlos a no vandalizar. No vandalizar, no afectar a las personas en sus bienes, en sus personas. Pero es una manifestación espontánea, Arnoldo. Aquí no hay nadie, hasta el momento, nadie de algún partido político tratando de sacar un provecho. Ustedes hoy publicaron como Coordinadora Popular Leonesa un deslinde de algunos de los que han aparecido como cabezas o que han querido llevar, no sé, algún tipo de protagonismo. Se habla del abogado Vicente Hernández del Congreso Nacional Ciudadano en León. Se habla de Rodrigo González, ex militante del PRD. Ahora es de Movimiento Ciudadano. No sé si Morena, Ricardo Gómez Escalante, algunas gentes también. ¿Ustedes no quieren que se les confunda con un reclamo partidista? No, mire, yo creo que aquí es legítimo que cualquier persona que sienta agraviada salga a protestar. Es legítimo. Si vamos hacia el mismo objetivo, yo creo que es válido que tengamos que unir fuerzas. No podemos estar dispersos. En lo que sí tenemos que marcar una regla de comportamiento hacia las colaboraciones, no permitir que ningún partido político tome la bandera. Ninguno. Todos están catalogados de la misma forma. ¿Cómo viste la marcha ayer, Roberto? ¿Fue pacífica, fue nutrida, fue enérgica, pero no pasó a mayores? Había policías que estaban... Bueno, salvo a alguien que vandalizó una oruga pintándola. Había policías que estaban avisando a los ciudadanos que cerraran los negocios a los comerciantes porque venía una manifestación, un poco sembrando pánico. Mira, personalmente, por ahí les he compartido un video muy corto, pero sí logré yo ir al frente de la marcha cubriéndola, no dirigiéndola, sino cubriéndola con mi cámara. Y en la calle Hidalgo se empezó a dar ese fenómeno. Empezamos a ver que los comerciantes cerraban sus cortinas, sus puertas. Y lo que observamos como un denominador es que iba un grupo de tres elementos policíacos diciéndoles algo que a ellos les generaba pánico. Porque tú no vas a cerrar tu negocio si no es ante un peligro. Y fue constante. Todos los negocios y me veían a la marcha a escasos metros y cerraron. ¿Esos policías no hacen eso por de moto propio? Está ordenado más arriba. Yo creo que es totalmente también desleal por parte de la autoridad el generar pánico. ¿Qué es lo que están provocando con ello? Sobre todo provocando que la misma ciudadanía no dé un apoyo a este tipo de movimientos. ¿Y darlos de radicales? De radicales no lo somos, no lo somos. Ciertamente hay molestias, pero es imposible evitarlas. Y son molestias que vamos a procurar. Interfez al tráfico, nada más. Así es, nada más. Vamos a procurar avisar con tiempo para que se tomen previsiones, nada más. Pero es imposible dejar de marchar. Es imposible dejar de manifestarse. Entonces aquí también el secretario de Seguridad Pública sí lo llamamos a que verifique. Algún día Vicente Fox encabezó una marcha de León a Guanajuato por toda la carretera interrumpiendo el tráfico para reclamar un fraude electoral en 1991. Cuando tumbaron a Aguirre. Así es. Oye, Roberto, continuamos con el tema. ¿Es posible intentar jurídicamente una anulación? Sí es posible. ¿Qué es lo que necesitamos acreditar ante el tribunal, Arnoldo? Un interés jurídico. Tribunal de lo contencioso. Tribunal de lo contencioso administrativo. Desgraciadamente está también en manos de puros panistas. Hay que decirlo. Pero no hay problema. Está ahí un cuñado de Lina Altamirano. Está Vicente Esqueda. Está... Bueno, Arturo Lara creo que no tiene... Arturo Lara yo creo que es el más salvable de todos. Y Yermina Valdominos. Yermina Valdominos. Aunque trabajó en el gobierno. Ahora presidenta. Ahora es la presidenta, pero bueno, es gente puesta por Miguel Márquez. Tenemos que agotarlo porque la ley sí lo prevé. Antes de acudir a una instancia federal como es el Amparo, necesitamos agotar las instancias locales. Y para agotar una instancia local como es la demanda de anulidad ante el contencioso, necesitamos demostrar que quienes demanden justifiquen que son usuarios del servicio. Eso lo vamos a acreditar con los boletos de pago. Y luego, una vez acreditado este interés jurídico, tenemos que demostrar la ilegalidad de todo el procedimiento. Aquí traigo nada más una pequeña muestra de lo que vamos a alegar. El reglamento establece que además del dictamen técnico, debe de existir un capítulo de compromisos por parte de los concesionarios para que en la siguiente revisión se fedate que efectivamente hay compromisos cumplidos. Esto es auténtico. Forma parte del estudio técnico. Cumplimiento de acuerdos. Es el punto número 10. Nada más. Esto lo presentaron los concesionarios. Dicen que hubo un acuerdo tarifario pactado el 3 de abril del 2014. Es en el periodo de Bárbara Botello. Y son 10 compromisos. Ellos mismos hacen la tabla comparativa. Dicen, por ejemplo, renovación de 20 autobuses articulados y mantenimiento de una flota operativa de al menos 102 unidades. Resultados. Se han renovado 9 unidades 2014 y 6 modelos 2012 para retirar 15 unidades. Van 15. 90. 90. Sí. Otro. Compra y operación de al menos 22 unidades. Resultado. Estamos en el proceso de selección del tipo de unidad por los precios y sus características. No ha pasado. No hay nada. Desde el 2014. Desde el 2014. Estamos hablando de compromisos incumplidos. Ni siquiera los que se pactaron hace dos años se cumplieron. No se han cumplido. Los de Bárbara no están cumplidos. Entonces yo no sé por qué López Santillana y su gente permiten que esto sirva de base para aumentar. Compromisos no cumplidos se van a sumar a los compromisos supuestamente asumidos nuevos. Y así nos lo van a ir llevando. Otro. Compra y operación del menos 54 unidades padrón. Resultado. Estamos en proceso de selección del tipo de unidad por los precios y características. Ya contamos con cotizaciones. Tú dime si eso no es de risa. Es una vacilada. Es una vacilada. Otro. Compra y operación del sistema de recaudo para los componentes asociados a tercera y cuarta etapa. Resultado. Estamos en proceso de selección del proveedor. Nada más. Eso y nada es nada. Pues es nada. El otro. Ellos de aquí... Es una industria que debe tener perfectamente ubicados a sus proveedores. Bueno, desde el 2014 todavía no lo encuentran. No lo encuentran. No puede ser posible. Aceptación e implementación de un modelo de remuneración de rutas troncales. El cual será propuesto por la dirección de movilidad. Resultado. No se ha presentado. Bueno, si no se ha presentado... Eso que tiene en las manos es una gran exclusiva. Es una gran noticia. Bueno, pues estamos viendo. Y yo creo que el que más lastima es este. Gratuidad para las personas de la tercera edad. Resultado. Está vigente. No es cierto. Lo estaba al momento de la negociación. Lo estaba al momento de la negociación. Y en ese momento se negoció que se quitara. Así es. Esto... Y vigente a medias porque Clama ha tenido muchas objeciones de los retiros que les hacen sistemáticos. Esto te lo dejo. De cualquier manera lo voy a compartir un rato más. Aquí están los compromisos no cumplidos. Entonces, si estos compromisos que se pactaron en 2014 no están cumplidos en 2016... ¿Conoces de quiénes son estas firmas? Pertenecen a los concesionarios. ¿No hay ninguna de un funcionario? No, porque ese fue el estudio que ellos presentaron. Pero tengo todo el material. Y te lo voy a liberar a los medios en un rato más. Muy bien. Para que todos lo tengan y vean lo que está pasando. Entonces, esto es un elemento de nulidad, Arnold. Porque no puedes aumentar sobre la base de compromisos incumplidos. Yo te autorizo, pero siempre y cuando me demuestres que todo lo que te... Violenta el espíritu del reglamento. Y así se lo van a llevar. Se lo han llevado. Otro tema también de nulidad que incluso será para plantearse a los tribunales federales es el hecho de que esa famosa comisión tarifaria mixta... Únicamente le damos a los representantes de los autobuses. Hay un diagnóstico, supuestamente, de la situación económica, pero nada más de ellos. Yo creo que por equidad nos falta un estudio socioeconómico del usuario promedio. ¿Cuál es la idea? Tengamos en cuenta los dos estudios, porque no nada más a ellos se les incrementaron los costos de todo. También a las familias. Entonces, ya teniendo esos dos estudios, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Buscar el equilibrio. O buscar un nuevo proveedor de servicios. Y esto resulta tan ineficiente que no... Bueno, es que es carísimo. Se fijan, la voracidad de estos proveedores es que no vamos a alcanzarlos jamás en sus necesidades. ¿De qué les sirve a la familia leonesa tener un sistema, supuestamente, de primer mundo, si no existe la capacidad económica para poderlo pagar? O sea, también tenemos que aterrizar una realidad. Al ser un sistema concesionado no está impactado por el tema de transparencia. No podría conocerse de forma pública sus estados financieros, su manejo interno, sus utilidades... Creo que no podríamos llegar hasta allá, porque ya son... Aunque está concesionado, lo que se concesiona nada más es la prestación del servicio. Ya la operación interna... Puede ser una tesis jurídica interesante. Tendríamos que abrirlo. Porque, bueno, ya el tema del manejo interno, pues, vincula bancos. Hay secreto bancario. Vincula declaración de impuestos. Ahí se crecían las declaraciones de impuestos. Entonces, por ese lado va a ser difícil que las empresas incluso siquiera nos abran la puerta. Algo importante, este diagnóstico también. No hay forma de que podamos nosotros, los ciudadanos, saber si esto que nos dicen los concesionarios es verdad. Es la voz de ellos y es dogma, porque no hay forma de poder confrontar. Claro, si ellos afirmaran, ya compramos las 20 unidades a las que nos comprometimos, no tendrías manera de saberlo. Así es, no hay manera de saberlo. Ahí dicen que han comprado 15 de 20. Bueno. La confesión de aparte, relevo de pruebas, pero igual puede ser que ni siquiera. Puede ser que ni siquiera. Bueno, ¿cuándo se presenta este recurso? ¿Con cuántas firmas? Se requiere una sola firma. Cada persona, el individual puede presentarla. Nosotros, a través de redes sociales, les hemos externado a los ciudadanos. Es que pueden adoptar nuestro formato. Quien lo pida por inbox, se lo envía. O bien, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene un cuerpo de defensores gratuitos. El caso de León está ubicado en la calle Juárez, frente a la UDL. Ahí está la oficina. Cualquier persona que acuda, no le puede negar el servicio. Simplemente llega a ver, yo soy usuario, aquí está mi identificación y aquí están mis boletos, pagados en 2017. Quiero impugnar el aumento. Le tienen que dar el servicio. Entonces pueden hacerlo esas dos vías. Por ahí hay también otras alternativas. Hace rato me contactó un buen amigo abogado. No le gusta mucho el tema de salir a manifestarse, pero es muy estudioso. Y él me planteó un escenario que creo que es viable. El tema de que sean menores de edad los que promuevan el amparo. ¿Bajo qué principio? El principio del interés superior del menor. Es evidente que este incremento va a afectar a la familia. Un poco como ocurrió en el caso de Irapuato con los árboles que se impidieron cortar. Sí, que iban los niños por delante. Entonces, bueno, aquí la idea es que los abogados, los compañeros abogados, apoyemos a nuestros compañeros ciudadanos que no tienen esta profesión. Porque al final de cuentas somos un mismo cuerpo, somos ciudad, somos ciudadanos. Entonces, todas las ideas son bienvenidas. Nosotros vamos por el camino de juicio y de anulidad, pero esta idea que trae este abogado es buena. Es decir, que vaya un padre de familia con sus boletos, con el acta de nacimiento, en representación de su hijo o de sus hijos. Y es fácilmente demostrable que ese incremento va a perjudicar a esos menores, porque ya no va a haber lo suficiente, para que coman de la misma calidad que venían comiendo. Porque van a tener que sacrificar algunos gastos para poder pagar el incremento. Entonces, bueno, son muchas ideas. ¿Qué te pareció lo que dijo el alcalde ayer? Acerca de que le dolió la medicina. Nunca se refirió a que estaba hablando del transporte, pero el temer ese acabó de pasar un día de que entró a mi coro a tarifa y dijo, hay medidas dolorosas que hay que tomar. Son como la medicina, palabras más, palabras más. No nos gustan muchos, pero tenemos que pensar cuál es el bien que nos va a provocar y cuál es la causa de la enfermedad. Yo creo que fue muy desatinada la justificación. He estado escuchando el día de hoy un bombardeo en la radio, sobre todo, de cápsulas de la dirección de movilidad, hablando de las bondades de este aumento. Se reemiten a 1990, dicen que el transporte del siglo pasado era muy malo. Sí, nos ponen fotografías de los camiones, estaban muy feos, pero funcionaban mejor que ahora. Se pueden poner carretas del siglo XIX y iguales. No es el caso. Es pobre como argumento, me parece. Demasiado, y sobre todo también es a destiempo. Si quieres convencer a una sociedad... ¿Y por qué tiene que pagar el municipio con recurso público una defensa de la utilidad del sector privado, que es el transporte? Sí, los transportistas... No tendrían que ser los transportistas los que pagaran su propia campaña de publicidad. Me recuerda un poco a Escudo, cuyos principales defensores son los funcionarios públicos encargados de recibir el servicio de un particular. Sí, no, la empresa está bien a gusto, solamente invierte en lo que le toca. Sí, vivió su aumento, el municipio lo defiende. Revela más esta pérdida del equilibrio y del centro donde debería estar la autoridad cuidando tanto al usuario como al prestador del servicio, ¿no? Y no cargado de un solo lado. No, aquí lo que falta, y sobre todo ayer lo pedimos en la marcha, ese reglamento está en facultad del ayuntamiento reformarlo. Es necesario reformarlo, ¿para qué? Para que se dé paridad de representación también a los usuarios. Si tengamos transportistas y usuarios al seno de esa comisión, porque es necesario escuchar todas las voces para poder llegar a un equilibrio. Roberto, te invito a que escuchemos brevemente el último reporte. Sí, claro. Con mi compañera Mirna Gómez, que, bueno, pues anduvo ahí hasta en los empujones, porque se suscitaron algunos en la mañana frente a la presidencia municipal. Sí, sí hubo fricciones. Cosa que además creo que habría que evitar caer en la provocación y que la protesta genere este tipo de situaciones, ¿no? Sí, evitar hasta el máximo afectaciones. Van a enlazarla ahorita mis compañeros de producción. Pero vamos a ver el video, que también Mirna nos comentará un momento más. Pasamos el video de lo que pasó en la mañana hoy frente a... El video de los policías, creo que genera un pánico, ¿no? Sí. Ah, es cierto, el que tú mencionaste, sí. Bueno, sale un poco volteado, o muy volteado. Pero bueno, esos son los elementos, Arnoldo. Yo estuve presente y puedo atestiguar que estos señores iban generando pánico con los comerciantes. Ahí están las cortinas ya bajadas. Así es, en el momento en que empezamos a grabar, ya dejaron de avisar a la gente. Pero ellos son, ojalá y el secretario de seguridad identifique quién les dio la orden de generar pánico, porque ellos fueron, no fuimos nosotros. Sí, la manifestación en ningún momento... No fue violenta. Yo diría que únicamente el joven que pintó Región Oruga fue el único que se salió de tono. Y a encontrar ese joven, pues si quiere proceder, la autoridad que proceda. Al final de cuentas, no está avalado por nosotros como organizaciones el vandalizar nada. Correcto. Bueno, ¿y tenemos lo que pasó hoy en la mañana? Sí. A ver, también vamos a verlo. Esto fue el día de ayer. Eso fue el día de ayer. ¿Ya está Mirna? Mirna, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo. Buenas tardes. Aquí ya. ¿Podemos aquí subir un poco el volumen para que escuche también, Roberto? Sí, claro. A ver, no, no. Les decía acá a los muchachos de producción, Mirna. Oye, a ver, en la mañana te tocó hasta un catorrazo a ti también, Mirna. Sí, a mí también. Ya traigo mi chichón aquí en la cabeza. ¿Cómo se opció? No te acerques tanto a la línea de fuego. ¿Cómo estuvieron las cosas? Pues, bueno, al intentar la gente entrar ahí a presidencia fue que empezaron a tomar medidas precautorias los mismos policías, tratando de resguardarnos a nosotros y resguardar, bueno, todo, tratando de poner calma, pero bueno. Es la parte de atrás de la presidencia municipal, ¿verdad? Así es. ¿Por seguridad pública donde entraron? Exactamente. ¿Y ahí fue donde se produjeron los jaloneos? Sí, así es. Y bueno, ya estando acá, ya después de toda la manifestación y la marcha, que llegamos acá a San Jerónimo, la gente tomó posesión de las instalaciones. Se brincaron los torniquetes. Estuvimos viendo esas imágenes. De hecho, la puerta de Minus Válidos la tronaron para pasar todo. Oye, Mirna, ¿quién encabezaba esa manifestación? ¿Fue espontáneo? ¿Cómo ocurrió esto? Pues, todo iniciaba, bueno, el que alboroto todo fue un licenciado, el licenciado... Vicente. ...Hernández. Vicente Hernández, de Congreso Nacional Ciudadano. Y ya que estuvo todo acelerado, pues él ya se fue, y los ciudadanos, mismos ciudadanos, fue que se fueron hasta San Jerónimo, ahí ya encabezados por este Ricardo Gómez Escalante, de Ciudadanos Altos. Ricardo Gómez Escalante. No, Ricardo Gómez Escalante no es de Ciudadanos Altos. No, no. Ya es de Morena. Bueno. Sí. Sí, sí, aquí lo aclaran Ciudadanos Altos. Está conmigo Roberto Saucedo. Ah, ok, bueno. Y ya llegando ahí, ellos mismos dijeron, bueno, vamos a llegar hasta San Jerónimo. Y ahí en San Jerónimo tomaron posesión. Había gente esperando que salieran los camiones que ya tenían hora y media ahí adentro, sin poder salir, ni en camión, ni a pie. La gente que estaba esperando el camión, que no tenía que ver con la manifestación, ¿se molestó contra los que protestaban? Pues sí, porque decían, bueno, está bien que marchen, que digan que estamos inconformes. Todos estamos inconformes, pero pues no podemos hacer, o sea, que sí hagan algo, pero que no afecten a los demás, porque muchos decían, es que ya no llegué a mi trabajo, es que ya no llegué a donde tenía que llegar. Y pues eso era su molestia. Que es algo que hay que cuidar. Ahí es donde estaban empujando con los escudos, ¿o? Cuando a ti te tocó, ¿verdad? Sí, a mí me tocó. Bueno, pero ¿estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, con cuidado, ¿eh? Sí. Bueno, pues es el afán de reportar, de estar ahí cerca de los donde están ocurriendo las cosas, pero, Roberto, ¿qué hacer para que no se crispen demasiado las cosas? Para que, bueno, la natural o la legítima libertad para expresar opiniones y protestar tampoco se mezcle con otro tipo de situaciones. Y pareciera ser, por algunas actitudes que ya vemos y que tú nos señalaste, que a la autoridad le convendría muchísimo que pareciera que son unos, no sé, radicales, excedidos. Sí, mire, yo creo que lo que es importante es que dé la cara a la autoridad municipal. Hablan, ven escuchando la radio. Ahí rodearon una patrulla de tránsito. Sí, y arrancó. Sí, sí vi el video hace rato, arrancó para oír. Yo creo que... Pero también puede ser un riesgo, ¿no? Sí, mira, ahí vas a ver el arrancón y huyó. Sí, está muy crispado el ambiente. Aquí algo importante, la coordinadora no está promocionando este tipo de violencia. Es un movimiento independiente, legítimo también, yo también creo que es legítimo. Son caminos distintos, visiones distintas. Pero, ¿cómo se debe atacar? Con diálogo. Es lo que desde un principio debe haber ocurrido. Entonces, si realmente quiere haber un diálogo, yo creo que por parte de cada colectivo nombrar un representante, sentarnos con el alcalde y ponerle sobre la mesa las inquietudes. La inquietud es, regresen la cuota o la tarifa antes del aumento y empecemos de cero, pero ahora sí con participación ciudadana. Y si hay que aumentar, siempre y cuando exista la justificación para hacerlo, pues yo creo que mejor. Y que los compromisos de los transportistas se cumplen. Así es, porque en este momento no hay ni uno. A ver, entonces, aquí dos elementos. Uno, ciudadanos muy enojados o incluso ciudadanos o jóvenes, bueno, no satanicemos a los jóvenes, pero gente a la que también les gusta el relajo. Sí. Porque pues está padre brincarse y... Gente violenta, ¿no? Ahí lo hemos visto en León, hasta en los festejos futbolísticos de repente que a algunos se les pasa la mano, ¿no? Las barras. Por una parte. Pero por otra parte, una autoridad que decide no hacerse presente. Esto está dejando a que otros ciudadanos que sí buscan dialogar, que buscan externar una posición razonable de inconformidad, pues queden vulnerados, ¿no? En medio, entre estas dos posturas, que ambas son radicales, ¿no? La de no dialogar también es radical. Sí, el gobierno también está mostrando una caja radical. Si te fijas... O sea, se aguantan y ya está el aumento. Y nos blinda la entrada a la puerta de acceso a la presidencia, pues con cientos de policías que deben de estar cuidando las calles, no cuidando el inmueble. Ahorita también puede ser aprovechado para los malandros, porque no hay presencia policíaca. No, yo creo que lo que debe hacerse es instalar un diálogo. Bueno, bueno. Bueno. Mira, sí, perdón, se me olvidó que estabas en el teléfono. Si quieres te dejamos ya que sigas trabajando para yo ya continuar acá con Roberto. Gracias por el reporte. No sé si se te quede algo que nos quieras comentar. No, pues ya está normalizado el transporte público. Ya está pasando la Oruga 1. Correcto. Las estaciones ya están funcionando sin ocupar por gente, protestando. Ya están funcionando a todo normal. Bueno, muy bien. Gracias, Mirna. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Perdón, Roberto, porque se me olvidaba que tenemos ahí. Sí, sí. Te decía que, bueno, la salida que yo veo es instalar a la de ya una mesa de diálogo. La propuesta siempre se va a tener que llegar a un punto intermedio. Vamos a encontrar propuestas quizá a lo mejor extremas por parte de los ciudadanos, pero que sí pueden ser llevadas hacia un punto intermedio. Va a haber aumento, bueno, pues justifiquémoslo. Todos entendemos que hay incremento. Y por lo pronto la decisión como se tomó es también objeto de un litigio. Es objeto de un litigio. Y sobre todo este diagnóstico que les presentaron los concesionarios a la gente del ayuntamiento no justifica. Todo está incumplido. Bueno, y rápidamente, y al final, tú has estado señalando en redes que los panistas fueron muy críticos, muy radicales, cuando Bárbara Botella aumentó el pasaje a un peso, y ahora no se les ve por ninguna parte. Mira, aquí es muy lamentable. Tuvimos a Alfredo Ling, bueno, ya lo conocemos. Es un showman el hombre. Alfredo Ling... Pero ahorita muy apagadón, eh. No, pues ahorita le dieron la orden de que no hablara. Eso es casi seguro. Pero en la época de Bárbara, recordemos, ubiquémonos en abril del 2014, él a diario estaba hablando del tema del incremento, que no estaba justificado. El día de hoy, el señor no ha dicho ni pío. Otro actor, que en ese entonces era diputado federal, Juan Carlos Muñoz, él incluso hasta llegó a pegar señalética en los paraderos. Y luego Bárbara se lo quitó. Se lo quitó y luego se victimizó a Juan Carlos porque le habían retirado su publicidad. Al día de hoy, el señor también está callado. El que sí se veía de transporte, dijo que no se veía de transporte. Perdón. Y también enarbolaba la bandera de que no había un estudio socioeconómico de los usuarios. El día de hoy, el señor está callado. Y ahora es diputado local, con mayor razón, que estamos hablando de un tema local, pues debería estar aquí presente. A ambos les ha estado... Y preside una comisión que tiene que ver con el tema, la movilidad. Entonces, aquí lo que también molesta es... Bueno, ya sabemos que los políticos son doble cara. No, pues te quedas corto. A veces tienen más de dos. Bueno, serán demasiado polifacéticos, ¿no? Pero aquí lo que sí molesta es que estamos hablando de dos años, menos de dos años, en donde la posición era crítica y de apoyo a la ciudadanía, y hoy es de un silencio cómplice hacia el municipio. Así son estos políticos. Cambian muy rápidamente. Los priistas también ahorita ya avalan la gasolina a cara, etc. No hay a cual irle, la verdad. Roberto, pues gracias. Estamos atentos a lo que siga en esta lucha. Ojalá se mantengan en causas muy civilizadas, ordenadas, responsables, sin bajar la guardia de la inconformidad que se ha exhibido. Y también de los caminos legales que sigan ustedes como coordinadora popular y como ciudadanos hartos. Oportunamente estarán informados todos. Gracias por estar acá. Buena tarde. Llegamos al final. Parece que los bloqueos siguen en algunos estados con motivo del tema de la gasolina. Toda la información está también en la página de Zona Franca.